Música Y una ventana haciast tu libertad, el sol es grande ante tus ojos. Después de una noche que fue muy loca para vos, sobreviviste de milagro. Cuando estuviste ahogando penas con Satan, ahí en la cueva del infierno. Música Ya tienes que reaccionar, ya tienes que reaccionar. Música 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 Aprovechando que aún podemos respirar, todavía no estoy muerto. Música 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 Ya me aburre verte al piso, te tienes que levantar, te tienes que levantar. Música 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 Se estaría buscando, escapar de mi infierno de hoy Es con vos y tu corazón Y sentir que estás aquí, junto a mí Se estaría buscando, algún refugio en la ciudad Lo encontraría en tu cama, al decirte la verdad Se estaría buscando, escapar de mi infierno de hoy Es con vos y tu corazón Y sentir que estás aquí, junto a mí Se estaría buscando, tranquilidad Lo estaría buscando, siempre con vos Siempre con vos Se estaría buscando, felicidad Lo estaría encontrando, en tu corazón En tu corazón Puedo sentirte aquí nomás En esta oscuridad Cansado ya de agonizar En esta tempestad Respiro muerte y al despertar Yo te empiezo a besar La voz En mi corazón Y sentir que estás aquí, junto a mí Se estaría buscando, tranquilidad Lo estaría buscando, siempre con vos Siempre con vos Se estaría buscando, felizidad Se estaría buscando, felicidad Lo estaría encontrando, en tu corazón En tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Y船 Se estaría buscando Se estaría encontrando Se estaría encontrando Lo estaría buscando Siempre con vos Se estaría buscando Lo estaría encontrando Lo estaría encontrando En tu corazón ¡Suscríbete al canal! Sentándose con su imaginación Con su alma noqueada Él se subió A un ritmo oscuro Sin compasión Si los orgullables remotelyon en su corazón Lunas blancas No fueron su salvación Y ahora el soy en el cielo volcándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Escapando de reformatorios, hasta la iglesia lo discriminó Siendo títer en la impunidad, callándolo aunque tenga verdad Filosos buñales, latieron en su corazón Y logró las blancas, por suelo su salvación Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo Esquivando ángeles, por ser simplemente yo Y ahora estoy en el cielo, guardándolo al diablo ¿Qué más necesitas para darte cuenta la verdad? ¿Qué más querés? ¿Qué más necesitas para darte cuenta la verdad? Vestido de quien no sos, solo para poder formar parte de este capital Viviendo en esta gran mentira, entre globos y alegrías, ya conozco este final Victimos de esta situación, por pelotudos como vos Dejen en la televisión Un tipo como vos, que quiere progresar Luchando con las ganas de aflojar Yo tengo fe que al fin Todo esto va a cambiar Y de estas lacras vamos a salvar Viviendo en esta gran mentira Entre globos y alegrías, ya conozco este final Victimos de esta situación, por pelotudos como vos Victimos de esta situación, por pelotudos como vos Que creen en la televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Jong! Largo de hoy Nie va a cambiar, por pelotudos como vos Dietrichs Noctea Estas lacrías e doces imprisoned Otra vez, la brisa de esta noche en la ciudad Vagando por las noches, empiezo a recordar En un lugar, que era de locura y descontrol Revoltado con vos, y refugiado los dos Son las tres, la noche está a punto de arrancar Y otra vez, te vuelvo a imaginar En un lugar, que era de locura y descontrol Revoltado con vos, y refugiado los dos Y otra vez, estoy dando vueltas Destirando, soledad Y otra vez, meses lleva en ti Tu infierno sin vos, siempre sin vos Y otra noche, dando vueltas por la ciudad 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 Partido con vos ¿Entendés que todo esto tiene un final? Hoy me alejo de vos, no lo hago nunca más Son las seis, la noche ha llegado a tu final Y no me olvido de vos, tampoco de vos Y otra vez, estoy dando vueltas Y otra vez, etc.. Respirando, soledad Y otra vez, veces levado en ti Tu infierno sin vos, siempre sin vos Otra noche dando vueltas por la ciudad Otra noche dando vueltas por la ciudad Perdido con voz 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 Entre diarios y cartón Vos lo podés ver soñar Invisible e ignorado por el mundo actual Dando vuelta entre baldosas Imaginando si vas a cenar Abrazado a su perro boy Que le da calor Te pensás que la pasás muy mal Que ese chico solo en la ciudad Su alimento es lo vacío Y su abrigo es el frío No me vengas con solidaridad Si yo sé que no lo importa Su alimento es lo vacío Y su abrigo es el frío Lo único que vas a ver Es la espalda de los demás Y sus ojos negadores Lo restan de la verdad Vamos Nuestro fin Pensa esta realidad Tu destino Lo podés cambiar Te pensás que la pasás muy mal Que ese chico solo en la ciudad Su alimento es lo vacío Su alimento es lo vacío Y su abrigo es el frío No me vengas con solidaridad Si yo sé que no le importa Su alimento es lo vacío Y su abrigo Y su abrigo Te pensás que la pasás muy mal Y ese chico solo en la ciudad Y ese chico solo en la ciudad Solo en la ciudad Solo en la ciudad Solo en la ciudad Sonaba Ramones Siempre a recordar Huesos perfectos Y ese despertar Tus ojos hablaban Juraban amor Noches perfectas Extrema pasión Confío en mi suerte Te iré a buscar Princesa de ese barrio especial Y te encontré Y te encontré En la estación del Niñez Nos miramos los dos Y el milagro ocurrió Fuimos a ese hotel Pegamos los dos Pegamos los dos Pegamos los dos Si llega mi muerte Que me encuentre Si llega mi muerte Que me encuentre Haciéndolo con vos Haciéndolo con vos Porque me encuentre Locombo Haciendo 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 Locombo Lo veo en sus ojos como en el remáfor Pese a los golpes que en el calle recibió Me mira fijamente pensando que lo voy a golpear Haciendo una caricia y él me brinda su corazón El perro quiere crecer, el perro quiere soñar El perro quiere vivir y morir en libertad El perro quiere crecer, el perro quiere soñar El perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere crecer El perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere soñar, el perro quiere vivir y morir en libertad El perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere vivir y morir en libertad El perro quiere crecer, el perro quiere crecer, el perro quiere soñar, el perro quiere vivir y morir en libertad El perro quiere crecer, 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 el perro quiere vivir y morir en libertad Vuelta la libertad Intento decir, intento escapar Intento escapar, intento escapar Intento llevarte a mi realidad A mi realidad, a mi realidad Cómo decirte mi verdad Cómo saber si estás acá Cerca de mi corazón Intento decirte de nuevo otra vez Intento buscarle, encuentro tu piel Intento decirte lo hermosa que estás Extraño tu cama y tu pelo también Extraño decirte lo lindo y tener Extraño decirte que sos vos Sos vos Sos vos, sos vos, sos vos ¿Cómo decirte mi verdad? ¿Cómo saber si estás acá? Respiro muerte en soledad Respiro algo que no está cerca de mi corazón Intento decirte de nuevo otra vez Intento buscarle, encuentro tu piel Intento decirte lo hermosa que estás Extraño tu cama y tu pelo también Extraño decirte lo lindo y tener Enseño de sentir Y sos vos, sos vos Sos vos, sos vos Sos vos Sos vos, sos vos Oh-oh-oh Wow-oh-oh Ah-oh-oh-oh Oh-oh-oh Sing! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!